Dos muertes violentas se presentaron en Sonzón en menos de una semana. Al respecto, el comandante de Distrito de Policía, Sonzón Mayor, Oscar Caro, nos habla sobre este tema. El primero de estos homicidios ocurrió en días pasados en el barrio Guanteros, donde un ciudadano recibió varios impactos de bala. Frente a ese hecho, pues ya se han recopilado algunas informaciones muy importantes que van a conducir a esclarecer este hecho. Yo he sido reiterativo y es muy importante que la comunidad nos ayude para que ustedes como veedores ciudadanos nos informen de manera inmediata cualquier situación inusual que vaya en contra vía de la convivencia y seguridad ciudadana. La otra persona muerta, según las autoridades, fue debido a una riña entre ciudadanos que consumían bebidas embriagantes. Es así que desafortunadamente la semana anterior tuvimos una persona muerta por arma blanca, esto por intolerancia social. Gracias oportunamente a la ciudadanía que nos informó el paradero de la persona que había cometido la lesión al otro ciudadano que desafortunadamente falleció, se pudo lograr una reacción inmediata y lograrse con la captura de esta persona. Entonces, aprovechar también este espacio para darles a conocer que por favor seamos tolerantes a la hora de bebidas embriagantes, ser muy tolerantes con el tema del ingesto de alcohol, ser muy respetuosos de la vida y hacer todo lo posible porque seamos una comunidad más tranquila en temas de seguridad de convivencia ciudadana. Como les digo, nuestro ejército, nuestra policía está muy pendiente de todo el tema que tiene que ver con la seguridad. Hay algo que resaltar también y es el tema de las cámaras, un proyecto ambicioso por parte de la administración municipal. Esto nos va a permitir tener ojos en todos los barrios, en todas las esquinas, en todos los corredores del municipio y vienen con una tecnología muy superior, que es identificación facial y el tema de la identificación plena de las placas. Entonces, es muy importante este avance tan grande que va a ser la administración, este esfuerzo tan grande que va a ser la administración municipal y esto va a lograr, obviamente, generar focos de seguridad en todo el municipio. Manifiestan los miembros de la Policía Nacional que, en general, la convivencia después de la reapertura total ha sido buena. No obstante, se han presentado algunas riñas en la localidad. Agradecerles a la comunidad sonsoneña por ese buen comportamiento ciudadano. No obstante, se nos presentaron algunos focos de riña, pero fueron controlados. En días anteriores se tuvo una reunión con los administradores, dueños o propietarios de los establecimientos abiertos al público y digamos que con ellos se logró tener un contacto mayor con el fin de anticiparnos ante cualquier riña que desencadene, obviamente, una lesión o un homicidio como se nos presentó la semana pasada. Entonces, créame que estamos trabajando de la mano para que sonsoneña sea mucho más segura que antes y que logramos contener esas actividades que van en contra de la seguridad y convivencia ciudadana.